Bueno, yo tengo que ponderar el hecho de que los funcionarios de PAN Deporte están aquí y eso es lo que hace un funcionario público. Dar la cara y dar las explicaciones al país de por qué sí o por qué no, qué ocurre o qué no ocurre en este caso, en un lugar como el Juan de Moste de Arosemena. Está aquí don Rolando González, subdirector de PAN Deporte. Buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Le acompaña la licenciada Maciel González, asesoría legal de la institución. Y el arquitecto Erick Ho, también de la institución PAN Deporte. Don Rolando González, ¿qué es lo que pasa con el Juan de Moste de Arosemena? Bueno, desde que llegamos a PAN Deporte, ahora con esta nueva administración, el director general Roberto Arango se preocupó por este estadio, ya que, dicho sea de paso, fue el último que lo arregló en su administración. Cuando fue director anteriormente. Cuando fue director en el 2003, 2004, se arregló ese estadio para los Juegos Preolímpicos que se celebraron para un torneo preolímpico que se celebró aquí en Panamá. Y, bueno, nos daba mucho dolor. Yo quiero decirte que las imágenes me dan mucho dolor. A mí también a Panamá le deben dar mucho dolor de cómo se encuentra ahora. Y iniciamos a preparar un anteproyecto para presentárselo al patronato, que fue nombrado para el rescate de este estadio. Y hemos hecho, contactamos a la Universidad Tecnológica para que hiciera un estudio patológico de las estructuras, que están totalmente desbaratadas. Y hemos guiado, pues, este anteproyecto a que se salve la fachada, como comentaba en la entrevista anterior. Como le exige la ley. Como le exige la ley. Pero todo lo demás hay que repararlo. Ya nosotros tenemos, ya el anteproyecto listo. Ahora el arquitecto le podría conversar un poquito más acerca de eso. Y estamos haciendo todo, pero estamos haciendo todo por la ley, con todo lo que sigue la Contraloría. Un poco lento, pero lo vamos a lograr. Eso mismo le quería preguntar, y aprovechando de estar la asesoría legal de Panteporte aquí. Antes de haber visto lo del Juan de Móstenes, vimos la escuela Moisés Castillo en La Chorrera, el deterioro que tiene. Buena parte de estos deterioros en estructuras del Estado se debe a la centralización del Estado panameño. Todo se decide en la capital. Entonces, mientras haya un burócrata que firme un papel, el edificio se sigue deteriorando. ¿Hay alguna otra fórmula que no sea única y exclusivamente con este sistema centralizado de tomar decisiones y de salvar estructuras del Estado, como el estadio o como las escuelas? Bueno, queda claro que en los últimos tiempos, en las infraestructuras, en nuestro caso las deportivas, se ha utilizado la figura de los patronatos. Con esa gran idea o con esa gran finalidad de tomar rienda de la administración y el buen uso de cada instalación que el Estado invierte cantidad de dinero. En ese sentido, el patronato actual del estadio Juan de Móstenes Arosemena va con esa visión de iniciar las labores de remodelación y rehabilitación del mismo bajo un tema de administrar, de dirigir y conservar la estructura y el funcionamiento de tal infraestructura. Por eso, lo integran sectores que la mayoría no tienen que ver con el Estado, como son los grupos cívicos, y dos representantes del Ejecutivo que designen. Igualmente también lo preside el director, obviamente, de PAN Deportes o quien él de lee, pero todo va encaminado de que un grupo de personas que propiamente no sea de la parte central pueda ver con otra óptica el desarrollo del mismo. Pero usted sabe, licenciada Maciel González, que la Constitución establece que si hay un ente descentralizado por excelencia son las alcaldías. ¿Y por qué no usamos las alcaldías para este tipo de iniciativas? Bueno... ¿Quería decir algo, Chico? Es que claro, porque ese modo administrativo, nosotros tenemos más o menos, en el último inventario son 330 instalaciones deportivas. Ahí viene. Estamos dedicados a mantenerla y a protegerla, porque tú arreglas una y le roban, la roban la comunidad. Entonces hay que hacer un sistema administrativo público-privado o público con los municipios, digo, privado con los municipios, para que ayuden a mantener estas instalaciones deportivas que las usan las mismas comunidades. Pero la figura procede entonces. Sí. Bueno, es que de hecho, el tema de las instalaciones deportivas, existe una ley, existe una ley que ordena que toda instalación que se encuentre en áreas de los corregimientos a través de un acuerdo municipal sea traspasado a PAN Deportes para su desarrollo, para su mantenimiento. Entonces de ahí tendríamos que verificar esa ley que ordena, previo acuerdo municipal, toda instalación deportiva pase a PAN Deportes. Ahora, don Rodolfo González, un año tienen ustedes ya en el cargo y yo sé que en el primer año la famosa curva de aprendizaje, pero ver que el diamante del béisbol se perdió allí es como la significación de que se perdió el estadio. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros cuando llegamos, bueno, ya se le han hecho dos limpiezas, inclusive hoy en la alcaldía, gente de PAN Deporte, de los bomberos, de la policía, de la misma alcaldía están reunidos en estos momentos porque para hacer una limpieza inmediata. Pero la idea es reparar el estadio y ponerlo para que sea para la comunidad. Ahí se hizo una renovación urbana. Correcto. Y ahora el estadio riñe. Ahora el estadio riñe con eso. Exactamente. Y entonces esa es la idea que tiene el gobierno, pues de remodelar el estadio, hacerlo nuevo el estadio. Pero también, respecto a su pregunta, profesor, estamos en estos momentos, por órdenes del presidente Juan Carlos Varela, levantando las licitaciones del estadio, los pliegos del estadio Kenny Serracín, del Calvin Byron, del estadio Flaco Bala Hernández, y ya las vamos a tener. Arquitecto, es que a mí ese tema sí no me gusta, don Rodolfo. Béisbol, no le gusta. No, no me gusta el tema porque el presidente Varela, no sé por quién se va a asesorar, y ya ha dicho que el Kenny Serracín lo van a remodelar. Ese estadio hay que echarlo abajo. Si está en medio de la ciudad de David. Es que lo van a echar abajo. No, pero usted y yo sabemos que los estadios usualmente están en las afueras de la ciudad, no en las medio de la ciudad. Igual que Roberto Mariano Bula, debe estar en las afueras de Colón, no en el centro de Colón. Pero el gobierno ha decidido que va a malgastar plata en esos estadios, porque esos estadios están ya mal ubicados. Estuvieron bien ubicados en su inicio, pero ya ahora están objetivamente mal ubicados. Ah, pero bueno, es una decisión que ha tomado el gobierno que es responsable de administrar esto. Arquitectos, denos una buena noticia. Ya hay el plan, ya hay los estudios. Denos la buena noticia de que el PAN Deporte está listo para una vez todo el trámite burocrático, la licitación y demás pueda avanzar. Bueno, sí hay estudios del mismo. El Juan de Mósteres no es que lo tenemos olvidado. Hemos visto que en realidad se necesita recuperar. Las estructuras están en pésimo estado. Se quieren no reparar. Se quiere hacerlo totalmente nuevo. Esto es una renovación del estadio, manteniendo, como decimos, la fachada del mismo. Se va a ver que su cambio es total. Se quieren hacer los drenajes nuevos, se van a hacer las estructuras nuevas. Se piensan ver muchas cosas que... Esto es lo que estamos viendo en pantalla, el proyecto. Eso es prácticamente como decir una... ¿Cómo quisieran que se pudiese ver hoy en día? Más o menos. Más o menos. ¿Cuánto costaría esto? En lo que ustedes han podido calcular, Roff, así. 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Quiero decirte que hemos estado conversando con personas de la empresa privada, específicamente el arquitecto Monforte, Valentín Monforte, que hizo una tesis, su tesis de arquitectura la hizo con la remodelación de ese estadio. Él se ha acercado a nosotros, hemos tenido varias reuniones donde él nos está ofreciendo sus servicios gratuitos para tratar de elaborar este anteproyecto, estos planos, para poder subirlos a la licitación. Don Rodolfo, ¿qué ha pasado? De Orlando. De Orlando, perdón. Por razones de amistad personal y que además es mi médico, conversé con el embajador Alfredo Martínez, embajador de Panamá en Taiwán, y hace no sé cuántos meses atrás me dijo, oye, para que estés pendiente, estoy tratando de conseguir un apoyo al gobierno de Taiwán para remodelar el Juan de Mostra en los semanas. ¿Ha habido algo de eso? Sí, como no. Yo tengo mucho tiempo en hablar con él. Sí, yo he hablado con él varias veces, como no, estamos en eso. Igual a mí nos hemos reunido con el embajador de Taiwán en Panamá, ya dos veces, con el director general, con Roberto Arango, donde le hemos presentado ya la propuesta para ver si recibimos alguna ayuda de parte de ellos. Se han adelantado bastantes conversaciones con ellos. Pero la experiencia que yo alguna vez obtuve es que cuando algún gobierno amigo quiere apoyar, hay que ir más allá de la conversación, hay que empezar a presentar documentos como estas imágenes que vimos. No, esta no es la otra. De las proyecciones, ¿cómo quiere que quede? Ya Taiwán empezaba a recibir esta planificación. Estamos por presentársela primero a... Bueno, ya la terminamos, ya la hemos estado conversando, no la hemos presentado todavía a la embajada de Taiwán, pero estamos pronto a hacerlo porque tenemos que ver algunas otras cosas que tenemos en el camino. Es decir, aquí lo que yo quisiera llamar la atención, amigos televidentes, es a un tema que es puntual. El Estado tiene que ver al deporte y a la cultura como una inversión en el factor humano. El deporte y la cultura no es un gasto, es una inversión. Y fíjense lo que nos encontramos aquí en Curundú, en la calle Q. El guandemóstele a los semeles a un lado y al frente el rockero Alcázar. Y ambos están en pésimas condiciones. Entonces yo aprendí algo hace mucho tiempo. Cada criatura, cada chiquillo, cada niño, cada niña que está en un coliseo deportivo está menos expuesto a los avatares de la calle. Y por eso, si eso nos cuesta 12 millones... Si quiero yo le digo dónde saca esos 12 millones. Si quiero eso te explico. Le recortamos la partida de contrato de la asamblea y le pasamos 12 millones al Panteporte para remodelar el guandemóstele y listo. Estamos totalmente... ¡Uf! Yo le tengo varias ideas de dónde puede salir esa plata. Pero es que a veces, don Rolando, lo que tal vez al ciudadano, al contribuyente, a los que pagamos impuestos, nos incomoda. Es que todos los 15, todos los 30 nos descuentan los impuestos, pero los gobiernos no tienen la suficiente agilidad y habilidad para rápidamente resolver situaciones como esta. O sea, eso es un pecado social que es un tema heredado por usted. Yo no le puedo echar la culpa a esta administración que nada más lleva un año. Pero es un pecado social que un coliseo deportivo se pierde. Eso, la última vez, la última vez lo reparamos nosotros. Y sí, en la administración en un coso, ¿no? 2004. La administración de la señora de la señora Mireya en un coso, si mal no recuerdo. Así mismo es. Y han pasado 11 años. Así es. Y fíjense cómo está el estadio. Y eso es lo que debo llamar, si mal no recuerdo, estadio de desarrollo. Porque Panamá Metro, el equipo de la capital no tiene estadio donde practicar. Así es. Y ponerlo a practicar en Rod Caru es carísimo. Porque prender la luz, cada vez que usted ve Rod Caru encendido son 4 mil dólares. Entonces, yo creo que es urgente rescatar el Juan de Monta de Rosemena. Porque además le sirve a Curundú, le sirve a Calidonia, le sirve al Chorrillo, le sirve a Bellavista, le sirve a Ancón, más todo el desarrollo de Pequeñas Ligas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? ¿Pero cómo hacemos para meterle velocidad al tema? Estamos en eso, profesor. No, pero... Oye, se me acaba de recordar al comandante Vares. Estamos trabajando en eso. ¿Hay alguna fórmula para acelerar esta historia? Sí, trabajo. Mucho trabajo. Fíjese. Ahí hay... Muchos obstáculos también. Eso es lo que hay que ayudar a salvar. Así es. Por ejemplo, ¿qué tipo de obstáculos? Presupuestarios, me imagino. No, presupuestarios. Presupuestarios y de burocracia. La burocracia es asfixiante en este país nuestro. Lamentablemente es algo asfixiante que a veces no permite que personas que llegan a los cargos llegan con mucha dinámica pero la burocracia atasca. Bueno, oiga, allí se puede desarrollar que no pase como el estadio que antes se llamaba Estadio de Revolución ¿ahora cómo se llama? Romel Fernández que es estadio de fútbol y él tiene atletismo. Pero entonces el fútbol se lo ha tragado ahí no se mueve nada si el fútbol no... Se acaban de celebrar los dos campeonatos de atletismo el juvenil y el mayor en diferentes fechas. Con permiso de la Federación de Fútbol. No, porque los estadios modernos ya no se mezclan ahora nada más el fútbol y se hacen otros estadios de atletismo es lo que se hace. Exacto. Ahora se abrió una cancha de atletismo nueva en Colón y en Chitré con nuevas canchas en el estadio de atletismo con fútbol. Buena noticia. De las dos cosas, sí, se acaba de inaugurar el estadio de los milagros en Chitré con una pista moderna de atletismo e igualmente también el Armando Daily tiene su pista de atletismo de Tata. Un buen día un director de Panteportes rellenó el país de canchas sintéticas de fútbol. ¿Y así? ¿Cómo están las canchas sintéticas? Están andando Tata. ¿Están andando? ¿Cómo? Yo he visto unas que están cayéndose. Oiga, y entonces se le antojó al gobierno ese rellenar el país de canchas sintéticas de fútbol. Pero como me decía alguien estos días dice, mira, hay una cosa que se llama el biotipo y el biotipo del panameño es de atletismo, es de basquetbol, es de béisbol, ahora se están desarrollando los acuáticos. El biotipo no es de fútbol, pero no quieren forzar el fútbol de todas maneras, pero no hay estallos suficientes para desarrollar el atletismo. Irvin Saladino practicaba en la playa cuando comenzó, etc. O sea, yo creo que la visión integral del deporte, que es lo que me imagino que está desarrollando esta administración, así mismo es. Meredit, Meredit Miranda está, Meredit Serracín, perdón, está en el edificio Avesa antes de terminar acá con el deporte porque creo que está llegando el señor Cucalón. Adelante, Meredit. Así es, profesor Cabrera, hace pocos minutos llegó aquí al edificio Avesa, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, el exdirector general de la DGI, Luis Cucalón. Él llegó en un vehículo escoltado por unidades de la DIJ. Recordemos que él se mantenía bajo detención preventiva en una celda transitoria de la Policía Nacional. Él llega aquí entonces para esa diligencia de careo con el empresario Cristóbal Tobín Salerno en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción donde se investiga el posible pago de coimas para agilizar lo que era el trámite de las comisiones que recibiría la empresa cobranza del Istmo por la recuperación de impuestos a Tocumen S.A. Esto se acaba de dar escaso unos pocos minutos. Entonces vemos imágenes en pantalla exclusivas de TVN cuando él ingresaba al área de los elevadores del edificio Avesa para ser entonces dirigido a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción donde se espera que a las 8 de la mañana inicie esta diligencia de careo con Cristóbal Salerno. Él todavía no ha llegado en este caso el empresario quien se encuentra bajo una medida cautelar de detención casa por cárcel. Él todavía no ha llegado así que estamos a la espera de que llegue escoltado. Nos imaginamos por unidades de las DIJ aquí a la Fiscalía Anticorrupción. Ninguno de los abogados por ahora ni siquiera de la parte de Luis Cucalón ni de Salerno tampoco han llegado aquí a la Fiscalía Auxiliar. Es el reporte que le tenemos a esta hora entonces a las 8 de la mañana se presume o está programada esta diligencia de careo. Regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Meredit. Oiga, y antes de concluir con seguridad nuestro compañero David Salayandía en medio de esta conversación con el subdirector de Pandeporte y su equipo con seguridad tendrá algo que decir o algo que preguntar. David, buenos días. Buenos días, profe, buenos días a los compañeros de Pandeporte que están allí. Lógicamente la misma preocupación que tiene usted en cuanto a que cada vez hay menos cuadros de béisbol en la capital principalmente ahorita con excepción del Estadio Nacional Rodcaro no hay un estadio de béisbol con las dimensiones reglamentarias y ahora recientemente pues nos encontramos con la noticia de que en los Andes van a quitar el cuadro de béisbol que está allí para hacer un estadio de fútbol que va a beneficiar a equipos de LNA y LPF pero me dicen ah es que le vamos a hacer otro en los Andes número uno pero es que las dimensiones de los Andes número uno no son las mismas que de los Andes número dos para el estadio de béisbol. ¿Qué hacemos ahí señor subdirector? Don David ya fuimos a medir las medidas para que haya béisbol grande no me hablen de pequeñas ligas porque pequeñas ligas es más chiquito es grande yo he estado ahí y realmente me sorprendería si esas yo lo invito yo lo invito a reunirlo con las personas que estamos conversando acerca de eso donde está incluido el señor Plino Castillo está incluido también la Federación Panameña de Softball y todas las personas que estamos viendo con la comunidad también porque no podemos quitar un estadio de béisbol para ponernos al fútbol y vamos a hacer los dos porque es que pequeñas ligas no hay ningún problema softball no hay ningún problema pero lo que le digo es que actualmente ese estadio o ese no porque es ni estadio el cuadro de los Andes número dos si tiene las dimensiones grandes de béisbol lo que me preocupa es que no las tenga en los Andes número uno amigo Rolo si bueno yo lo invito para que nos sentemos ustedes personas de fútbol y de béisbol seguro que si a mi me encanta el fútbol yo no tengo nada contra el fútbol pero tras que no tenemos estadio no nos quiten lo del béisbol que es el gran problema que tenemos ahorita en la capital no hay ningún estadio de béisbol reglamentario aparte del rocker el metro tiene que practicar en estadios infantiles por supuesto que va a ser así pero también don David tiene que ver que San Miguelito solamente está el 28 de diciembre de fútbol y hay que darle también una respuesta a las personas que juegan fútbol en ese distrito que ha dado muchos futbolistas a las selecciones y a los equipos nacionales bueno yo estoy seguro que San Miguelito lo que más se juega es fútbol eso no hay ningún problema pero no nos quiten los estadios se juega de todo ok ok gracias David yo me voy a declarar impedido en este debate David el fútbol no pasa de ser un sueño les tengo que decir con toda honestidad el fútbol no pasa de ser un sueño pero bueno don Rolando González muchísimas gracias por darnos esta oportunidad muy amable gracias a ustedes felicito la actitud de venir y poner la cara y explicar ya el ingeniero el arquitecto tiene ahí vemos la proyección de lo que se desea hacer ya se nos ha dicho un costo de 12 millones de dólares veo que la asesoría legal también hace su tarea en cuanto a explorar otras avenidas que la ley le permite y eso yo lo entiendo el servidor público solo puede hacer lo que la ley le dice no puede ser ni menos ni más solo puede hacer lo que la ley le dice y veo que han estado explorando otras posibles avenidas todo sea por el rescate de no el guandemóstenes y eso para nosotros aquí en TVN don Rolando es muy importante que quede claro esto no lo hemos hecho en contra de nada ni de nadie lo hemos hecho a favor de que ningún coliseo deportivo se pierda y no es un tema de hacer campaña a nadie sino favorecer el desarrollo del deporte muchísimas gracias estamos totalmente por esta oportunidad que nos han dado por esta oportunidad que nos han dado